Hello motherfuckers, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Anime Games Sean bienvenidos a Silent Hill PT Parte 2 Estamos de regreso, ¿me oíste señora? Aunque esté con sus lamentos, ¿me oíste? Estamos de vuelta en este Happy Game Vamos a ver, antes que empecemos con este Happy Games, déjenme hacer algo Estoy listo, estoy listo para ir por ti, que lo sepa, ya no le tengo nada de miedo Sigue siendo la misma hora, vaya, no ha cambiado absolutamente nada Sigamos avanzando y vamos a enfrentarnos a esa cosa que ya no le tengo nada de miedo Bueno, la verdad es que esos lamentos, sí, 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 eran algo aterradores Quiero que ya no le tengo miedo, ¿entiende? ¿Entiende? Voy a avanzar, voy a... No, 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 no Vamos, vamos, ya, ni con todas las luces prendidas de mi casa ya no le puedo tener miedo Tranquilo, anime, tranquilo, avanza, avanza, avanza No, 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 regresa, 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 regresa Es que no puedo Es que no puedo Vamos, vamos Vamos Fueron unos metros Fueron unos metros lo que avancé ¿En serio? Ese, ese, ese candelabro Como péndulo que nada más Tiene, tiene Impulso infinito que no se detiene Y esa barrita de chocolate Qué bien me vendría una barrita de chocolate En este momento, la verdad Ay, qué estrés Qué mega estrés A ver, a ver, ahora Ahora, ya, ve, ve No avancé casi nada Aquí estaba esa cosa, aquí estaba, vámonos Vámonos de aquí, vámonos, vámonos de aquí Ok Siguiente puerta en este bucle infinito Que no me deja terminar a gusto Ah, ¿por qué? Ok, calma, calma Sigue siendo la misma Ahora, como siempre Como siempre A ver, calma, calma Ahora qué, ahora qué Ay, la puerta Ay, la puerta Esta cosa es muy extraña Ay, las puertas se abren solas No sean tan buenos No sean tan educados No me dejen pasar A ver, ¿qué es eso? ¿Una lámpara? Perfecto Vamos a agarrarla Bien, bien, bien Rápido Nada, nada, nada por aquí No, no, no hay nada aquí Nada, nada por allá Nada, nada, no, calma, calma Sigue avanzando, sigue No, no, está Genial, ahora alguien tiene Una gotera, genial, genial Genial, genial, uy, pero por qué Este juego da bastante miedo No, no es Drama Sigue avanzando Vamos, vamos a animar Vamos Ah, vaya, genial Justo me dan una linterna Y me apagan las luces, perfecto Pero qué sucesión de juego tan más Vaya, vaya, nunca me lo hubiera Esperado, la verdad Se van las luces justo antes de que me den una linterna Pero por qué, chiquito, la misma aura ¿Cómo es eso posible? Ah, pues vaya, lo tiene piso Y callen esa radio Callen esa radio A ver, con calma Solo Bien, bien, bien Está alumbrado ahí Está alumbrado ahí No, solo Solo en la real Ya no sé ni qué decir Solo en la radio Avanza Con calma Con calma Avanza Calma Calma Parece que todo está tranquilo La radio Tranquiliza Sigamos Sigamos Vamos a darle Siguiente puerta Pero, pero por qué Esto, esto La radio sigue estando igual Pero, pero qué Sigue, sigue Se sigue todo igual O sea Se repitió A ver, a ver Con calma Calma Avancemos Tranquilidad Con calma Señores A ver A ver No creo No creo que todo sea igual No, no Efectivamente No La puerta está cerrada La radio se sigue escuchando igual Yo Se escucha bastante Tecco La verdad La radio Pero que No sé No, no Obviamente no es igual Obviamente Estamos avanzando Tengo escalofríos No sé ya Ni qué esperar Del juego Eh Sí No Está 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 completamente cerrado A ver Derecho No 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 A ver Entonces ¿Qué tengo que hacer ahora? Eh Eh Esta puerta Está cerrada A ver I RT No 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 me quiero dar mucho la espalda ya Porque está muy oscuro A ver A ver A ver ¿Qué es eso acá? Pero Mira Con cautela Porque Porque Tengo Tengo la impresión De que Este pasadís Está realmente oscuro Mira Mira No No Está oscuro Pero Pero Nada 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 A ver Tiene Tiene que haber algo Algo aquí ¿No? Es que Es que Esta puerta está cerrada A ver A ver Entonces ¿Qué? ¿Qué? ¿Aquí? Hola ¿Qué? 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 por dios y bueno después de ese susto creo que no sé si pueda terminar este juego por qué es de verdad que es bastante impactante empezamos donde comenzamos porque dije bueno admitan eso digamos avanzando con cuidado y me seguimos trayendo la internación y la traemos que no alumbra ni un nada no alumbra nada no alumbra nada y la verdad es que siento mucho desconfianza porque déjenme ir déjenme ir con calma hay que tenerlos bien puestos para esto ¿a ver hola? hola 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 ¡ oם jod activate jod pudo 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 ocasionar un accidente eso pudo ocasionar un grave accidente que lo sepa que le pasa puede haber estado yo ahí puede haber estado yo o cualquiera calma 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 a ver nos calmamos y avanzamos ok sin más dilatación seguimos a la siguiente puerta pero por dios mira nada más la verdad siento bastante desconfianza la verdad lo siento mucho por mis vecinos que de verdad han de estar sufriendo mucho yo aquí gritando a estas horas de la noche pero qué me pasa mira a ver los ciento vecinos de arriba los ciento vecinos de abajo lo siento mucho ok bueno sigamos esto por dios que alguien le cambie las pilas ya ese reloj que ese sonido tan tan ay dios no pero 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 qué es eso sigamos avanzando ahora en serio ahora sí no no en serio pero creo que no es que no me lo creo no tengo 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 que ser yo creo que un grupo un poco 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 esto esto es bastante asqueroso no sé por qué se mejor ocurrió sigamos sigamos avanzando para hacerla lo barrido y continuamos con esta nueva sala hoy por dios el robo significa peligro qué es eso que estoy escuchando hoy por dios no me digas no 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 pero este juego que es pero este juego que es mira no 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 es puro terror psicológico se te mete en la cabeza es que no escucha no 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 por dios y gana como siempre todos los baños en los juegos de terror siempre a alguien le tuvo que dar una diarrea exclusiva porque miren nada más que asco por aquí mira nada más cosas tan insalubres esto es increíble no yo no mira 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 es que no no puede no no puede ser es que este juego que es esto que es no no yo yo paso una hora después bueno literalmente estuve una hora tratando de ver cómo pasar este nivel tuve que meterme en los youtubers y ver una guía de cómo se pasaba este juego porque no podía con este puzzle y únicamente teníamos que tomar esta palabra y se coloca en el escrito que está ahí en la pared y aquí y claro claro ahí está mirenla riéndose riéndose de mí riéndose porque porque lo estuve pasando toda una hora y toda una hora nada más no encontraba la solución bueno ya ya se vio no ya se divirtió que que dónde está a ver venga venida por mí pero con la cara destapada y ahí me quedo porque este canal es totalmente family friendly my friends y ahora que y ahora que es que me vas a venir a ver a ver y ahora con que ya estoy listo no me vi ningún spoiler de aquí en adelante sigo siendo virgen bueno solo del gameplay porque bueno mejor ya me callo es canal es family friendly a yo con mi happy me quiero decir happy es family friends que bueno alguien al menos puso la radio para poder tranquilizarnos después de esto parece que no ya sí 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 estamos avanzando porque ya no está ahí la palabra ahora doctor todo normal entre comillas porque la luz sigue siendo roja eso eso me perturba un poquito y conjunto a la radio que la verdad si está algo y la voz no 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 pero 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 de verdad es que este juego está increíble da unos sustos pero es que solo fue que un screamer y y ahora hay en serio este juego es puro terror psicológico pero pero mira mira nada más ahora todo está simplemente oscuro es que nada fue un screamer todos los demás fueron sonidos y tú te lo imaginabas pero y ahora y ahora que ahora que pero vamos porque me apagas todas las luces vaya la hora sigue siendo la misma pero me apagas todas las luces como crees que voy a seguir avanzando en tu juego si nada más me apagas todas las luces y no 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 me dejas ahí no a mi suerte en serio pero que te pasa vamos no 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 puede ser así porque porque mira mira es que es que sigamos avanzando pero y ahora y ahora que que y eso es esa sirena aquí eso que 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 todos nos vamos a morir todos al suelo oh fuck oh fuck que que miedo en serio ya ya no 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 así como lo pudieron observar este fue el final del juego espero que les haya gustado mucho porque a mí la verdad bueno me gustó pero esos paros al corazón creo que ahora me descansaré un poquito y nos vemos en el próximo vídeo no olvides suscribirte dejarte este buen like y nos vemos yo soy anime games no